Misiones le pone fichas a las criptomonedas. El programa de innovación financiera es ley. La Cámara de Representantes de la Provincia de Misiones aprobó por ley el programa de innovación financiera. En este caso incorpora la tecnología blockchain y las criptomonedas. La criptomoneda es una representación de valor. Digital, obviamente, ¿no? Y vamos a poner un ejemplo muy sencillo y cortito. Viste cuando vos vas al casino, entregás tu dinero y ¿qué te dan? Fichas. Y esas fichas tienen un valor, porque vos las usás, jugás y demás. Ahora, tenés diferentes tipos de fichas que tienen diferente mayor o menor valor y que después cuando te querés retirar, vas y las cambias y de repente tenés el dinero nuevamente. Eso es lo que vendría a ser una representación de valor, en definitiva. Y es lo más fácil de decir acerca o hablar acerca de una criptomoneda. En este contexto de la ley aprobada, genera un ámbito de inviolabilidad, seguridad y trazabilidad. Que la provincia sea pionera en todo lo que está haciendo en materia de tecnología, blockchain, criptomonedas, bueno, lo deja muy posicionado, no solo en Argentina, te diré, sino a nivel mundial. Proponen crear un área comercial asilo abierto en la ciudad de Posadas. La propuesta fue presentada en el Consejo Deliberante por el Edil Fernando Mesa y busca mejorar y restaurar los centros urbanos barriales ya existentes. Basa su idea en el fortalecimiento de la responsabilidad ciudadana y del sentido de comunidad, lo que brindará a la capital provincial una revitalización económica y urbana. En caso de ser aprobada esta propuesta por los ediles, se creará además un registro de comercios y actividades de dicha área. Si toda tu vida trabajaste haciendo labores domésticas en tu casa, este informe te va a interesar. Vamos a conocer un poco más de qué se trata del sistema jubilatorio para amas de casa. El presidente Alberto Fernández firmó un decreto de necesidad y urgencia para reconocer años de aporte jubilatorio a mujeres que sean madres y trabajen en sus hogares, así como también a las titulares de la Asignación Universal por Hijo. Este DNU tendrá vigencia a partir del mes de agosto, permitiendo completar los 30 años de aporte a las mujeres que alcanzaron los 60 años de edad. El proyecto reconocerá un año de servicio por cada hijo o hija y en caso de adopción se computarán dos años. Fernanda Raberta, directora de ANSES, afirmó que se publicarán todas las informaciones necesarias a través de sus canales, web y redes sociales para que las mujeres que cumplan con los requisitos puedan sacar turno e iniciar sus planes de jubilación. La idea es que la tarea de cuidado de las mujeres a su hogar, a sus hijas y a sus hijos sea reconocida. Es una medida que sin dudas repara años de desigualdad, ya que serán cerca de 155.000 mujeres las que podrán acceder a la jubilación gracias a este proyecto. En el Boletín 445 del Consejo Deliberante de la Ciudad de San Vicente figura la Ordenanza 49, en la que el Consejo autoriza al Ejecutivo Municipal la compra directa de una unidad de transporte. Tiene una inversión de 8.530.000 pesos que serán pagados, 5 millones en efectivo y los restantes financiados con cheques a 30 y 60 días. Esta unidad será asignada a la Dirección de Acción Social de San Vicente para el traslado de pacientes que necesiten atención de alta complejidad y también estará al servicio de la Escuela Especial Número 30 del Municipio. Sembramos agua, plantamos vida. Se trata de una propuesta de los vecinos de Aristóbulo del Valle que fue declarado de interés provincial por un proyecto de Natalia Rodríguez y otros diputados. Apuestan a plantar 10.000 ejemplares de árboles nativos en las Cuencas Altas de los Arroyos, Cuñapirú y Alegre. La cruzada, que va a llevar dos años concretarse, surgió en el Comité de las Altas Cuencas de los Arroyos, Alegre y Cuñapirú y participa en varias instituciones gubernamentales nacionales, provinciales y municipales, escuelas, colegios y la población en general. Más búfalos en Misiones Martín Cecino y otros diputados proponen que Misiones se adhiera a la Ley Nacional Número 27.076. La mencionada ley creó el Programa Federal para el Fomento y Desarrollo de la Producción Bubalina dedicado a generar y promover políticas ganaderas específicas para la producción y óptimo aprovechamiento del ganado bubalino en todo el país. Esta legislación destina 10 millones de pesos para gastar en capacitaciones y políticas de promoción. Misiones Misiones Misiones